Lo que trago aquí es un poco la visión de la internacionalización de nuestra compañía, de EDP Renovables, dentro del grupo EDP en los últimos años. Y ha sido un crecimiento, yo diría, muy grande y de alguna forma, yo diría que es el espejo también lo que ocurrió con otras empresas parecidas aquí en España y que con mucho suceso habían internacionales líderes en este sector. Las renovables, en particular la energía eólica, ha crecido 13 veces desde 2000. Y eso compara con dos veces en gas y un decrecimiento de 20% en carbón. Y, por tanto, hoy en día es claramente la energía más competitiva que tenemos en el mundo. Como referí, ahora mismo el espejo que tenemos en términos de los players en España, Europa, y también podría ser más o menos en el mundo, es que los números que viene aquí, Verdrola, Acción, EDP Renovables, también Enel, Endesa, están líderes que eran España, que eran Europa y que eran en el mundo. Y esto fue resultado, yo diría, de una apuesta fuerte en este sector, en el mercado interno, que llevó después a poder llevar sus competencias y sus oportunidades fuera del mundo. Y esto ha sido, además, en Portugal y en España, un ejemplo de cómo, de suceso de internacionalización de las empresas. En España, específicamente, tiene un impacto muy grande y algunas estatísticas que tenemos nosotros, es que más o menos un impacto de 3 mil millones de euros en los últimos 10 años en el PIB y una creación de empleos de 30 mil personas. Es, por tanto, una industria que tiene un impacto muy, muy grande en las economías locales y después también en las empresas que aprovechan eso para desarrollar sus competencias afuera. Tiene, obviamente, todos los impactos en medioambientes, sociales, etcétera, que son muy conocidos y que, obviamente, son el pilar de muchas políticas energéticas, de independencia energética de la Unión Europea y, por tanto, hace un poco un desarrollo de los puntos económicos, financieros y sociales de las sociedades. Nosotros, nosotros, el ADP Renovables, que tiene su matriz en ADP en Lisboa, pero el ADP Renovables es una empresa en España, su sede está en España, básicamente empezamos a desarrollar parques eólicos más o menos en el principio del siglo. Desde ahí, crecemos 100 veces. Teníamos poco más que 100 megawatts en el inicio de 2000. Ahora mismo tenemos 11 gigawatts de energía en el mundo. Como ves, tenemos ya varias partes del mundo pintado a rojo. No sé si vamos a muchas más, pero los mercados que estamos ahora, quer en Europa, quer en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos y Brasil, son mercados que tienen un potencial de crecimiento enorme y nos vamos a enfocar en ellos seguramente en los próximos años. Temos más o menos mitad de esa capacidad en Estados Unidos, México y Canadá y la otra en los restantes países, donde normalmente somos líderes o no top 5 de las empresas que estamos ahí. Y eso fue una característica de nuestra estrategia, que es enfocar quizás en menos países que otros, pero ser líderes y entender bien los mercados en los que estamos. Resumí aquí un poco, y yo estoy en EDP Renovables hace relativamente poco tiempo, pero en EDP ya llevo 12 años y acompañé muchísimo el proceso de internacionalización de EDP. Intenté resumir aquí un poco las cinco mensajes que teníamos y que queremos seguir cuando estamos en otros países. Uno, este fuerte compromiso con los stakeholders locales. Nuestro negocio, y nosotros tenemos que estar muy cientes de ese, tiene impacto, tiene impacto a nivel de ambiente y tiene impacto a nivel local en las personas. Y obviamente lo que tenemos es que gestionar muy bien eso, minimizar al máximo, y para eso tenemos que respetar, y respetamos todos los días los stakeholders locales. Una de las formas de hacerlo es que desarrollemos con equipos mayoritariamente locales. Por ejemplo, estuve ahora en Estados Unidos con nuestro equipo, que son más o menos 500 personas, y de Portugal a España en los directivos tenemos dos o tres personas como máximo. La mayor parte de las personas son locales. Las personas que gestionan los otros países, con rarísimas excepciones, son personas que están de esos países. Y para nosotros eso fue un pilar de nuestro éxito. Otro. Obviamente, derramos las competencias que tenemos en EDPR, técnicas de mercado, etc. Y intentamos focalizar en pasar esas competencias a los equipos locales. Y, por tanto, la identificación de lo que hacemos bien nosotros en casa, digamos así, y derrar a los equipos locales a desarrollar lo que es local, fue otro elemento absolutamente crítico para este éxito. Y después, esta es una industria que obviamente tiene su peso regulado en todos los países, y, por tanto, estamos continuamente a hablar, discutir, negociar con gobiernos, con empresas, y la credibilidad es clave. Nosotros somos casi siempre llamados porque somos parte de las soluciones. Hay problemas, hubo problemas, y habrá problemas en el futuro, en los países en los que estamos, pero siempre estuvimos de lado de la solución de los problemas. Y eso es algo que es, yo diría, cultural, across all geographies de EDP, y EDP Renovables también. Y esa parte de la credibilidad tiene mucho valor cuando te tienes que sentar con los gobiernos, con los reguladores, y que te llamen para estar ahí y discutir, en la medida de lo posible, nuestros puntos de vista. Y, obviamente, por último, y importante, la confianza de los accionistas de EDP Renovables, que nos dejaron, de alguna forma, ir expandiendo el negocio, demostrándoles los resultados. Pronto, hable un poco ahora, hasta ahora, un poco de qué fue, el camino que hicimos hasta ahora, y las claves, diría que estas claves de sucesso se mantendrán en el futuro, pero estando aquí también un poco en España, quería también hacer algunos comentarios sobre cómo vemos en el futuro, y especialmente aquí en España. Uno, y eso ya fue dicho en aquí algunas presentaciones anteriores, que es decir, el crecimiento de las renovables es una inevitabilidad, va a ocurrir. Renovables, como dije, tenían dos problemas hace algunos años. Eran vistas como renovables caras, y no tenían una forma de manejar la interruptibilidad de la energía. Sobre el primer punto, ya son la forma de energía más barata que hay, y sobre el segundo, será una cuestión de tiempo con las baterías y el storage para arreglar ese punto. Y, por tanto, es, y será en casi todos los países, la fonte de energía más utilizada. Y necesitan, yo diría, y eso es una mensaje clave, necesitan de visibilidad. La mayor parte del coste de renovables es el coste financiero, y para bajar ese coste hay que dar visibilidad a los operadores. Y, por tanto, los sistemas que tenemos no son subsidios, pero tienen que tener visibilidad. Y eso me parece que es muy relevante. No queremos subsidios, no necesitamos de subsidios, pero para bien del consumidor, porque si el coste de inversión es más bajo, el consumidor va a pagar menos. Queremos y pedimos siempre previsibilidad. Y es por eso que, de alguna forma, hoy en día, nuestra inversión, en los últimos años, está canalizada más para países fuera de España, y también de Portugal, pero aquí en este caso en España, en que los marcos regulatorios y remuneratorios tienen más visibilidad. Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia, son ejemplos donde queremos apostar más, y el cuadro actual en España, a nosotros, en términos relativos, no conferencia estabilidad. Y, por tanto, para nosotros es algo que siempre, en nuestros fornos, que decimos que, en este caso, y con el cambio del mercado energético, que hay que dar y aumentar esa previsibilidad para los operadores. Así, último punto, renovables. Tienen este crecimiento que es inagualable y va a ser inevitable en el futuro. Va a crecer 3.000 megawatts hasta 2040. Es, seguramente, el sector que va a crecer más en la parte energética. España, diría Portugal de mi parte, pero Europa, como región, tiene que aprovechar. Lideró en el inicio de 2000 esta tendencia y debería mantener las condiciones para continuar liderando esta evolución. Y, como dice, no queremos subsidios, queremos previsibilidad. Y, seguramente, que debería estar aquí para aprovechar las oportunidades que tenga. Y, por eso, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.